no 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 capo no n ya está casi comenzando el programa se acabe una pregunta tal doctor porque fue que usted dejó la clínica y vino para acá con un programa tu investiga demasiado yo te voy a responder la pregunta pero qué es eso carlos para separarse para los cuatro guaguas en la calle yo tenía mi consultorio y aparece y me están poniendo una demanda yo sé que no prosperaron ya porque porque yo he dejado morir tres gente en cirugía tú sabes cuántas cirugía yo he hecho cuántas 3 juan soto bateo de 33 ayer y nadie dice al contrario lo están celebrando buenas tardes aquí su doctor aspirino gonzález señores este es el programa de consulta diario de la familia dominicana nosotros estamos acá para responder sus inquietudes de salud así que vamos con la primera llamadita al aire las tardes quien nos llama y desde dónde buenas tardes doctor lo llamo desde san francisco de macorris ok bien la gente de melissa san francisco dígame su inquietud señorita que tú es que qué ha pasado con el cobi 19 que ya eso como que no se escúcheme escúcheme miren lo primero es que el número de cobi no era 19 no 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 cobi usábamos otro número no el 19 ese era un basquetbolista muy famoso realmente señores el cobi marcó un antes y un después en el equipo de los ángeles eso es así de hecho señores el cobi lo que lo aguantó un poquito fue que entró cuando jordan estaba en su apogeo y entonces ya casi en su en su etapa final lebrón estaba en su apogeo pero el cobi duro pero eso no tiene nada que ver no es el cobi yo estoy hablando es el cobi que usábamos una carita no 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 señorita ya tomó esa llamada está fluyendo mucho mire eso es se llamaba pandemia pandemia así era que yo lo escuchaba vamos a la siguiente llamadita buenas tardes quien nos llama y desde dónde la madera de la madera de la madera de la madera de la caoba pero más buena madera esa sí pero ahora mismo no estamos residiendo allá no y dónde vive ahora estamos en los pinos bueno no importa madera de pino madera de caoba no importa dígame su inquietud joven bueno doctor lo que pasa es que yo tengo 25 años pero tiene la edad como de 60 pero también la voz la voz la voz gracias carlos carlos patente no 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 usted lo que tiene es un conani usted tiene un conani usted usted bien podría formar un equipo de baloncesto tiene el quinteto más el sexto hombre incluido usted que puede hacer de mirar televisión al mediodía hay un programa que se llama la opción vea lo por favor no solamente el otro también vea televisión vamos a los consejos comerciales porque llamada como ésta también y todo pero no le puede decir eso a esa dama como te le dice eso y que tú quieres que yo le diga carlos aquí todo el mundo dice lo que le da la gana y nadie vise nada yo no puedo decir me lo voy a cambiar por una colmata grande m no le diga eso que no le gusta regresamos señores después de respirar ustedes no saben todo lo que pasa acá detrás de cámaras señores vamos con la siguiente llamadita estamos casi llegando al final de este programa buenas tardes quien nos llama y desde donde de la 42 un problema está sufriendo de salpullido y raquitismo carlos 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 el teléfono en google salpullido y raquitismo vamos a soltar eso yo lo que le puedo hacer una pregunta está en el aire todavía si usted tiene dinero no tiene apartamentos son en agua lo que entonces usted no tiene ni salpullido ni raquit sino usted lo que tiene raquitia que sólo que le da lo pobre última llamadita última llamadita carlos está haciendo más señas que un catcher buenas tardes quien nos llama y desde donde hay un dolorcito en la espalda hay dios mío la espalda baja eso se puede resolver eso se puede resolver mangola eso se resuelve con un masajito dígale a su esposo que me le dé un buen masaje con un guento un buen masaje tiene esposo mangola hello mangola se fue mangola no estoy aquí tiene esposo no yo soy una mujer soltera ay es una mujer soltera tengo tres años sola tres años sola mangola repíntame su dirección el número de la casa número 2 la puede dejar abierta carlos 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 póngame aquí en este programa al doctor cruz y minian hoy porque tengo una consulta a domicilio gracias